Pues, o sea, no pasó nada, ¿no? Gracias a Dios, pero... Gracias a Dios. Ahí salió el video en la gobernación y todo el encuentro, ahí salí en el video porque ahí nos detuvieron a todos por seguridad. Pero igual dejaron entrar a esa gente y ahorita ya están empezando a llegar los casos, ¿no? Que de Ecuador, que de México, el otro creo que es. Entonces ahí pues están las consecuencias, ¿no? Esperar a ver que no pase a mayores. Vale, vale, vale. Si Dios quiera, pues que no. Una pregunta, antes de comenzar, confirmen una cosa. Ah, María Fernanda, María Fernanda, ¿estás aquí en ese momento? María Fernanda... María Fernanda Lucero. María Fernanda. Bueno, muchachos, les comentaba a los compañeros, ¿listo? Que hoy vamos a tener una clase práctica, ¿no? Espero pues que vengan todos jóvenes porque pues, lo contrario, pues ya vamos a empezar a tener problemas con respecto a la parte de... De... De trabajos, ¿no? Entonces, se supone que estas horas son para dedicarles específicamente a la materia. Entonces deberían estar todos aquí en esta materia, ¿no? Además, pues, de que la idea es que se resuelvan las inquietudes. Si por algo de motivo no se las puede resolver en tiempo real, la idea es que, de parte mía, esas inquietudes yo me las lleve y les haga un video o de alguna manera se las... Y les soluciona a ustedes las inquietudes que tengan, ¿listos? Esa es como la situación. Bueno, muchachos, sí les quiero pedir un favor. Verán, ¿no? El trabajo que vamos a hacer ahora es de carácter netamente práctico. Van a hacer un taller. Entonces, para eso, voy a hacer lo siguiente. Les comparto esto a ustedes para que ustedes, en este momento, bien sea por chat o bien sea por audio, me confirmen, me comenten si están de acuerdo o no. Había una pregunta hace ocho días, creo que era. Dado que Proyecto Pi no va a haber, por las situaciones que ustedes ya conocen, entonces hay un 20% que está por allá suelto. Entonces, la idea, en este momento que yo propongo, es que ese 20% se solucione resolviendo los problemas que yo les estoy colocando en este momento. ¿Listo? Es más, no solamente el 20%. Si ustedes están de acuerdo, yo diría que podemos aumentar ese 20%, ¿no? Y hablar de un 30%, por ejemplo. No sé qué piensen ustedes, si estén de acuerdo o no estén de acuerdo con la situación, con lo que les estoy planteando. Escucho. Voy a repetir otra vez la propuesta, que es que no la escuché. Vale. Les estaba diciendo que, como hay un 20% que corresponde al Proyecto Pi, y dado que Proyecto Pi ya no va a haber. Entonces, la sugerencia que hago es que no solamente es un 20%, sino un 30%, lo vamos a destinar a hacer talleres, talleres virtuales, como los que van a hacer ustedes aquí. Ya, claro que van a haber unas condiciones, que ahorita se las comento, pero comenzaríamos con el taller de hoy. Entonces, ustedes tendrían que hacerlo en este espacio, muchachos. ¿Listo? En este espacio, exactamente en las horas que tenemos. Ya, y si ustedes me lo entregan aquí ahora, pues no vamos a tener problema. De lo contrario, pues sí va a haber problema. ¿Listo? Entonces, no sé, coménteme. ¿Cómo se va a hacer una clara de la clara de la clara? Juan Camilo me está diciendo que está de acuerdo. ¿Qué más? ¿Cómo está, Felipe? Bien, profe. Sino que yo acabo de entrar a la reunión, perdí esa parte del porcentaje. ¿Qué pasa, profe? Tranquilo, tranquilo. Mira, lo que pasa es que Proyecto Pi ya no va a haber. Ah, ya, ya, ya. Vea, porfa, silencien los demás micrófonos, ¿vale? Para que podamos hacer una comunicación buena. Profe, eso lo puede hacer también usted. Ahí, para... Vale, vale. Claro, no se escucha. Ese es el problema. A ver, aquí no sé, no manejo esa parte ahí. No, yo no creo que pueda... Ah, es que no sé cuál es el que estaba haciendo. Bueno, ya parece que ya se calmaron ahí. Bien, entonces le decía a Felipe que la idea era pues eso, ¿no? Entonces darle un 30%, no el 20% que tenía Pi, sino un 30% del corte, ¿cierto? A lo que tiene que ver con Proyecto Pi, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este 30%? En talleres virtuales, pero deben hacerse exactamente en el tiempo de clases que está destinado. ¿Vale? La última vez que repito, por favor, para los nuevos que están entrando. Entonces, si están de acuerdo... ¿Por la plataforma de YouTube o por la plataforma de Moodle? ¿Cómo dice? Perdón, perdón. ¿Se lo haría por la plataforma de YouTube o se lo haría por la plataforma de Moodle? Por ambas. Verá, ¿no? Yo les pido un favor, les pido un poquito de comprensión en el aspecto de que, pues, es complicado, ¿no? Mira, uno tiene que estar preparando una cosa, preparando otra, en fin. Pues, yo no sé cómo estén haciendo los demás profesores. Yo hablo por mí. La verdad, es bien complicada la cosa. Por ejemplo, este taller, ¿cierto? Me lo van a... Yo les hablo, les abro ahorita una tarea en Classroom y me lo enviarían a Classroom del proceso. La respuesta, la respuesta, o sea, el número de la respuesta, el valor, me lo van a subir ahorita mismo, apenas lo van acabando. Es decir, en el tiempo que tenemos para esta materia, para esta sesión de trabajo, me lo suben a un Google Form, que ya está ideado y toda la vaina. Es más, ese se los pasaría ahorita mismo para que, si lo van acabando, me lo van haciendo. Entonces, los otros trabajos, es muy probable que algunos me los suban a Moodle. Otros, por ejemplo, les daré abierto para que los hagan en la casa y todo el cuento, ¿listo? Pero más o menos esa va a ser como la estrategia que voy a tomar para la materia. Entonces, primero que todo, quiero saber. Ay, Juan Camilo me dice, profe, buenas tardes. Sí, está bien. El porcentaje del proyecto PI, el profesor Jorge le dio el 25% para... Para tercer corte con las participaciones. Bueno, vengan, hablemos del segundo corte, ¿vale? Vamos mirando las cosas. Es que es difícil ahorita yo comprometerme con ustedes y ustedes conmigo, muchachos, así para el final. Vamos corte por corte, si les parece a ustedes, ¿vale? Porque es algo nuevo para ustedes y para mí. Entonces, a mí me parece que primero solucionemos el segundo corte. Y el tercero ya miramos a ver qué hacemos. ¿Listo? Pero, verá, las condiciones, ¿cuáles serían? Muchachos, ustedes me están entendiendo lo que estoy hablando. Es que dice Luisa Yandar, dice, hable despacio, profe. ¿Ustedes me están entendiendo? Pues, ahí está bien, profe. Ah, vale, vale, gracias. Gracias, gracias Luis Felipe. Es que Luisa no me quiere a mí, siempre no me ha querido, pero en fin. En fin. Bueno, muchachos, les estaba diciendo qué era. Ya me hizo perder el hilo. ¿Qué era que les comentaba? ¿Qué era que les decía, muchachos? El porcentaje de segundo corte y eso. Sí, era. Vayamos despacio. ¿Qué, qué, perdón? Que vayamos despacio. Primero miremos el segundo corte y después ya. Vale, vale, eso. Entonces, eso, muchachos, ¿sí? Eso sería como más o menos la propuesta que yo les haría por el momento, ¿cierto? Ah, las condiciones, ¿cuáles serían? Que, por ejemplo, este taller me lo deben entregar obligatoriamente ahorita, ¿cierto? De lo contrario, pues, no tiene sentido, muchachos, que me lo entreguen después. Este, este, este taller, ¿cierto? Porque, pues, ya después lo van a copiar, lo van a hacer, solucionar y toda la vaina, no tiene sentido. En este taller yo voy a estar aquí con ustedes, pero yo les voy a resolver algunas dudas de carácter teórico, ¿no? No les voy a decir, vean, no, el ejercicio vale tanto. No, pues, eso es lo que ustedes me tienen que decir a mí. Y son preguntas, pues, realmente que yo mire que tienen fundamento. Lo otro, ¿qué les iba a decir? No, eso sería, tenía algo más, bueno, si me acuerdo ahora les comento, ¿vale? Pero más o menos esa sería como la idea. No sé qué les parece a ustedes, jóvenes. Julián Valenzuela dice, profe, ¿será que puede dejar una plataforma fija para que no tengamos que andar cambiando de método, de método a cada rato? Pues, pues, hasta el momento yo solamente he manejado Claroon, no me he metido a Moodle, ¿listo? El problema es que Dayani nos está exigiendo que trabajemos en Moodle. Pues, yo no sé la verdad si los otros profesores están trabajando todos en Moodle. No sé, díganme ustedes, pues. Pero, pues, que Moodle no notifica. Ese es el problema. Ya. Verá, ¿no? Entonces podemos, jóvenes, les pido el favor, ¿no? Lo que podríamos hacer ahí es que cada vez que yo les subo algún trabajo, automáticamente mandarles el mensaje por Claroon. Que ya empezaremos a manejarla. Yo voy a empezar a subir material. Yo creo que a finales de esta semana en Moodle. ¿Ya? Y eso. Pero, pero, ¿qué les digo? Pero es que el problema es que nos está, como le digo, obligando a Dayani. No sé si eso tendrá que ver con la parte de acreditación. Entonces, por eso nos toca también trabajar allá. Por eso les digo, ¿los otros profesores ya empezaron a trabajar Moodle? Sí, profe, ya empezaron a trabajar Moodle. Eso. Entonces. Es más fácil, profe, en esa plataforma. ¿Cómo? Porque, por ejemplo, es más fácil en esa plataforma. Ya. Sí. Esa es de la universidad y ahí, pues, es más fácil. Vale, vale. Ahí se puede organizar los videos, los textos, todo. Se puede organizar bien. Sí, sí. Bien chévere, profe. Vale, vale. Listo. No, no hay problema. Entonces, verá, yo les pido el favor. Por este taller, nomás hagámoslo en Clarum. ¿Les parece? Y de ahí en adelante sigamos trabajando con Moodle. ¿Les parece? Sí, profe. Vale. Y lo otro, ¿están de acuerdo con los porcentajes? 30% ahora para este corte, ¿cierto? Relacionado con la parte de Pi. Yo creo que es una gran ayuda. Pues, no sé cómo lo ven. Sí, yo lo veo bien. Sí, profe. Listo. Mateo está de acuerdo. Ok, bien. Entonces, incluso por el chat, todo el mundo está de acuerdo. Luisa también está de acuerdo. Entonces, yo creo que no hay problema. Listo, jóvenes. A ver, la condición, ¿cuál es? Yo necesito que todo el mundo se conecte a las cámaras, señores. ¿Listo? Quiero que todo el mundo esté con su cámara ahí. Y empezamos, señores. Eso. Perfecto, muchachos, para yo poder ver que ustedes realmente estén trabajando en eso, ¿no? Espérense un ratito, por favor, profe. No, no se preocupe, tranquilos. No se preocupe. ¿Qué más, Miguel? ¿Cómo está? Ok, bien. Listo, señores. Entonces, les comparto la pantalla. Vamos a dar un tiempo, señores. Un tiempo prudente. Yo creo que 20 minutos por cada ejercicio me parece que está bien. ¿Listo? Son ejercicios, la verdad, sencillos. Y repito, pues, que ustedes van a estar apoyados conmigo en algunas cosas. ¿Logran ver el ejercicio? ¿Logran ver el ejercicio? ¿Ahí? No. ¿Ahí no lo vi? No. Me asustaron, a ver. ¿Ahí? ¿Ahí? María José. Sí, sí, se lo veo. Perfecto. Ahí ya. Entonces, 1 y 53 y comenzamos. Entonces, ¿qué me van a enviar ustedes en este momento? Lo hacen a lapicero y con el cuaderno, por favor, me sacan una foto del proceso. La respuesta me la envían a una dirección, ¿cierto? Que yo les voy a pasar ahorita, es un Google Form, ¿cierto? Ahí me van colocando, ahí hay tres preguntas. Su nombre, la respuesta, creo que son dos nomás. Nombre y respuesta, ¿listo? Nombre de cada uno de los ejercicios. Y listo. ¿Ok? Profe, ¿cómo le enviamos el ejercicio? Lo hace usted a mano, ¿no? Lo necesito a mano. ¿Qué le comento? El proceso, ¿cierto? Y la respuesta en Google Form. La respuesta ya les envío el archivo. Lo demás me lo envía, le saca una foto al cuaderno o a la hoja que usted está haciendo el ejercicio, ¿cierto? Y me la va enviando a Clarum. Gracias. ¿Puedo desconectarme un ratito de la reunión y volverme a conectar? Lo que sucede es que en el celular no puedo ver bien. ¿Usted está por celular? Sí. Pero, Majo, ¿qué te digo? El problema es que necesito estarte viendo ahorita. ¿Cómo hacemos? ¿Cuánto te demoras? No, nada. Ya ahorita que estoy entrando a la reunión. Sería salir de este y entrar rápido. Listo, listo. Listo, listo. Gracias, profe. Listo. María José, te pido un favor, terminando la clase, charlamos los dos. ¿Vale? Digo, María Lucero, discúlpeme. María Lucero. Bueno. Hasta luego, profe. Bueno. Luis Oliva. Luis Oliva. Robert, yo no los estoy viendo a ustedes en la cámara, señores. Ya, profe. Juan, no los estoy viendo, señores. Jóvenes, les informo que si no los veo, señores, este taller no les hago válido y si de pronto llegar a serles válido, no va a ser por la misma cantidad. Ya, listo. Entonces, por favor, necesito verlos a todos. Jonathan, Camila, León, no la veo. Daivet, repito, no la veo. No. 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 Profe, el primero es de flotabilidad, ¿no? Sí, señor. Sí, flotabilidad. Son problemas bastante sencillos, jóvenes. Cualquier duda, tranquilos. Pregunten, pero la idea es que los desarrollen ahí ahorita. ¿No se necesita de pronto la constante de estiramiento de los resueltos o algo así? No. No, no, no. No. Tranquilos, es bastante sencillo. Bien, Jonathan. Muy bien. Eso, háganle, señores. Verá, el problema es muy sencillo, señores. Tienen que aplicar los conceptos básicos de flotabilidad. ¿Listo? Los tres, los dos pasos, ¿no? Primero, diagrama de cuerpo libre. Segundo, sumatoria de fuerzas en el eje Y. No más. ¿Listo? Y ya, eso es todo, muchachos. Es más, muchachos, vea, ahí está la ayuda. ¿Listo? Profe. Señor. ¿Se calcula la fuerza de cada resorte o en general de todos? No. No, 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 no. No, no, no. Ahí no tienes que calcular ninguna fuerza del resorte. Ahí lo que está preguntando es, calcule la fuerza de apoyo ejercida sobre los resortes, dice, ¿no? La fuerza de apoyo. ¿Cuántas fuerzas hay ahí, muchachos? Con eso les ayudo. Cuatro. No, señores. Es una fuerza. Sería la fuerza del peso hacia abajo y la contraria que sería la del fluido. La fuerza voyante, ¿cierto? Lo resorte. La fuerza voyante. No. No. Entonces, ojo, esas dos fuerzas, señores, las que está nombrando el compañero. Esas dos fuerzas me van a dar como resultante. La diferencia de esas dos me va a dar una fuerza que va a ser la que se está haciendo sobre los resortes. Los resortes. Exactamente, miren, está el peso que me dijeron, está la fuerza voyante. La diferencia de esas dos me va a dar una fuerza, llamemos la fuerza externa, pues, que es la fuerza que se va a aplicar sobre el resorte. A ver, la pregunta que les hago ahorita, señores. Es lo mismo tener esa bomba o ese aparato ahí, llamémoslo aparato. Es lo mismo tenerlo sobre los resortes, pero acá afuera, en el aire. No. Que tenerlo ahí en el agua. No. No, no es lo mismo. El fluido le ejerce una fuerza contraria al peso. Exacto, o sea, que le disminuye esa fuerza, ¿sí o no? Ese peso, se lo disminuye. Exacto. ¿Listo? Entonces, eso. Como está dentro del agua, entonces, los resortes no están soportando todo el peso del equipo que está ahí. Está soportando, es parte de ese peso. ¿Qué parte? La diferencia del peso y la fuerza voyante. ¿Sí? Entonces, es la fuerza neta, digámoslo así, que es lo que está soportando ese cuerpo. Esa fuerza neta, que ya no es parte de ustedes lo que sigue de aquí, esa fuerza neta es la que ustedes la divide entre cuatro, y entonces cada resorte soportaría esa fuerza de dividido entre cuatro. No más. Ok, Jonathan, ¿cómo estás? Te veo preocupado. ¿Qué pasa, amigo? Para esos talleres, sí les pido el favor que esas clases virtuales que se les manda en los videos, muchachos, las lean, porque los problemas que les estoy colocando no son bien complicados. Hola. Daivet, no te desconectes, por favor, Daivet. Voy a empezar a apuntarlos. Camila, ¿con quién estás? Con mi prima, pero ya se va. ¿Dónde está mi cuaderno? Daivet. Voy a empezar a apuntar a los que no están ahí en la cámara, señores, porque no les puedo validar así. Profesor, entonces, ahí en la ecuación, tocaría encontrar la fuerza bollante, tocaría encontrar la fuerza bollante, ¿no? Porque el peso total ya, ya me lo dan. Ajá. La fuerza bollante y de ahí despejar de la sumatoria para encontrar la fuerza externa, ¿no? Exactamente, ya, mirar en qué sentido está, ¿cierto? Y esa fuerza externa, ¿cierto? Es la que está actuando sobre los cuatro resortes, ¿listo? ¿Quién es MAC? Muchachos, hagan el favor. Ahí hay una C-MAC, no sé quién será, lo voy a colocar ahí. Pero este joven no está. Profe, entonces la gravedad específica es el aceite, ¿no? Perdón, perdón, ¿qué dice? La gravedad específica es el fluido. Sí, es aceite, ¿no? Sí la está dando. Cristian David. Cristian David. Alejandra. Juan Daniel Oliva. Juan Daniel Oliva. Juan Camilo Arciniegas. Juan Camilo Arciniegas. Alejandra, sí está. Vea, Alejandra, ya te había colocado aquí como que no estabas, hombre. Verán que yo eso no voy a tener en cuenta, por favor. Los muchachos que no estén aquí no los voy a tener en cuenta en esos talleres. Gracias. 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 Profe, si me da con el signo negativo específico que la fuerza diga el contrario. Exactamente. Sí, no quiere decir que está mal, sino que simplemente usted ya dice, no, mire, la dirección va en tal sentido. Ese proceso, por favor, me le saca una fotografía, ¿cierto? Y me lo envía. Yo apenas más o menos considere importante ya que se envío, muchachos, la dirección para que me coloquen la respuesta, ¿vale? La respuesta, los números. Coménteme. Coménteme. Perdón, repita, por favor. No le cogí. No, no solo tenemos que enviar. Ahorita saquenle la fotografía y tenganlos listos, porque hay otros ejercicios. Téngalos listos y en el momento en que llegue, ya les envíe eso, por favor. Entonces, ahí ya les digo a dónde. Es en Classroom, pero ahorita les paso todos los datos. Profe, ¿el peso de la bomba está en libras fuerza o en libras masa? No, libras fuerza. ¿No ve que es peso? Mateo. Mateo. Mateo, por favor, conecta la cámara. Mateo. Mateo. ¿Qué, profe? Conecte la cámara, por favor. ¿Qué? 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 ¿No aparece la cámara? No, no apareces ahí. Ahorita el acceso de cámara. Ah, ya, ya. Es que me conecté al computador y hay que darle acceso. Vamos, vamos. Momento. Momento. No. No, hija. Bien. No, ¿todavía no? Voy a conectarme al celular. Eh, no, quédate mejor acá porque el celular de pronto es más complicado, me parece, amigo. No sé, pues. Pero yo no te veo ahí, Ole. Sí, es que no. Me dice aquí, habilite el acceso de la cámara en Zoom. O sea, desde el computador. ¿Qué? 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 Muchachos, les voy a solicitar un favor. En cinco minutos, ¿cierto? Se deshabilita. Ya no es el favor de colocar el link para la respuesta. Sí. Es que es verdad que no es uno solo. Son dos ejercicios, ¿listo? Ahí el link está para cuatro. Entonces, estén pendientes. No los vaya a llenar. Vamos a ver la foto una vez y no. A ver, milito. La foto ya. Ya tómela. A ver. Vean, muchachos. En tres minutitos. Espérate. A ver, hijo. A ver, hijo. A ver, hijo. Porque se va a acabar el tiempo. Y me envían ya las notas. Profe. Señor. Qué pena. La fuerza del resorte se tiene que dividir en cuatro, ¿no? Para cada uno. La fuerza que le dé es la que se divide en cuatro para cada resorte. ¿Listo? Sí. Pero no, ustedes eso ya no tienen que calcularlo. Solamente encontrar esa fuerza externa que se está haciendo, ¿cierto? Que es la que va a ir sobre cada resorte. No más. ¿Listo? Ah, listo. Gracias, profe. Ok. Listo. ¿Estarán listos, muchachos? En el momento en que ya se cancele la reunión, me toca abrir otra. ¿Listo? Profesor, una pregunta. Sí. Los resortes se deben hacer una fuerza hacia arriba, ¿no? Sí, señor. Pero esa, usted, tranquilo. Esa no tiene que tenerla en cuenta. Lo que le está preguntando el problema es, ¿cuál es la fuerza que está soportando los resortes? Que no es la fuerza de la bomba. ¿Por qué? Porque hay un agua, hay el fluido que es agua, ¿cierto? Entonces, el agua está evitando que todo el peso esté apoyado en los resortes. Entonces, lo que le está diciendo es, ¿cuál va a ser la fuerza que realmente está ejerciéndosele a los resortes? ¿Será que me puede mostrar otra vez el problema? Sí, señor. El peso aparente, por así decirlo. Sí. Verán, ya casi se acaba esto, ¿no? Profe, ¿en dónde le envió el ejercicio? Ya, saquenle una fotito y ya les voy a pasar el link para Clarum. Ese es el primero. Listo. ¿Listos? Entonces, voy a enviarles. Esperamos que te grabo. Sí. Gracias.